A continuación vamos a hablar de una emotiva noticia sobre Leo Messi, de un gran anuncio sobre Neymar, de la preocupación con Sergio Ramos y del futuro de Mauricio Pochettino al frente del banquillo parisino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un me gusta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Y ya sin más dilación vamos con la primera noticia y es una de muy emotiva sobre Leo Messi. Fue un verano mágico para Argentina. La albiceleste volvió a proclamarse campeona de América. Un momento que dejó muchas estampas para el recuerdo. Una de ellas, la del abrazo entre Messi y Acuña, antes de que llegara el resto, dio la vuelta al mundo. El Papu Gómez habló de ese momento, entrevistado por el podcast La Selecta. Salimos a correr, todos abrazamos a Leo. Si yo fuera Acuña me tatuaría esa foto. Fue el primero en llegar a él y tuvo el privilegio de estar en ese momento abrazándolo. Me hubiera tatuado en la espalda, bromeó. Escaloni ha logrado devolver la gloria a Argentina y el Papu cree saber por qué. Nosotros somos 7, 8 pibes siempre de la bandita. Y te tienes que llevar bien de verdad para estar todo el tiempo porque llega un momento que tienes ganas de estar solo. Tirarte un rato en la habitación. Y acá vos estás solo en la habitación y te vienen a buscar y te sacan de los pelos de la cama, comento. Son 10 días que los vives como si fueran los últimos porque nunca sabes cuándo se puede terminar esto. Cada minuto lo vivimos al 1000% porque queremos disfrutar. Cuando nos toca despedirnos y viajar cada uno a su club, te queda un vacío sentimental. Porque pasas 10 días muy intensos. Lo pasamos muy bien y no queremos que se corte. Cuando se corta, es un puñal al corazón, añadió. Pasamos de Messi a Neymar y es que hay una gran noticia en Francia sobre el brasileño antes de la eliminatoria de Champions. El partido entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid será el gran atractivo de los octavos de final de la Champions League. Se tratará del enfrentamiento número 3 entre ambos conjuntos con un balance positivo para los blancos con 6 victorias. Un duelo que reunirá a grandes estrellas sobre el terreno de juego. Pero hay una cuya participación está en entredicho. Esta no es otro que Neymar, que ultimó su fase de recuperación tras la lesión. Tal y como apuntó la equip, el brasileño habría vuelto a ejercitarse con el resto de la plantilla, aunque de forma parcial. Además, las pruebas que se le han realizado para ver la evolución han sido bastante positivas. Y desde la disciplina parisina, se confía en su participación el próximo 15 de febrero. Neymar realizó parte del calentamiento previo junto al resto de los compañeros. Existe una relativa tranquilidad en el club francés, ya que todo va según los plazos previstos cuando se valoró la lesión. El principal problema será ver en qué condiciones se encuentra la estrella de la canarilla. Es por ello que cabe la posibilidad de que el 10 llegue al choque ante el Real Madrid, sin haber disputado ni un solo minuto desde que se lesionase el pasado 28 de noviembre. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks del equipo, de Sergio Ramos, y es que aumenta la preocupación por el estado físico del español. Sergio Ramos no termina de arrancar por sus problemas físicos. El central sevillano sufre una distensión en el gemelo que le impidió jugar ante el Niza. Una lesión que se podría alargar hasta los octavos frente al Real Madrid. La ida de la eliminatoria ante los blancos será el 15 de febrero. El Paris Saint-Germain ha comunicado que se trata de un problema leve, pero es otra piedra en el camino hacia la regularidad del internacional español. Informa RMC Sport de que el Paris Saint-Germain no es optimista al respecto de la presencia de Ramos frente a su ex-equipo. Este miércoles no ha entrenado junto al resto de compañeros y todo apunta a que seguirá fuera de juego en lo que resta de semana. Ramos también se perderá con casi total seguridad los partidos de la Ligue 1 ante Lille y Rennes. Pochettino prefiere no arriesgar con su estado físico para que al menos esté listo en la vuelta del doble partido contra el Madrid. Llegó como una estrella al Paris el pasado verano, pero la realidad es bien distinta. De momento solo ha disputado 5 partidos con la camiseta francesa y dos de ellos completos. Los próximos días serán claves en su recuperación. Y ya para acabar, vamos a ver qué puede suponer para Mauricio Pochettino la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. Al entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino se le acaba el crédito. Su futuro en el club pasa por avanzar en Europa y solo una victoria histórica en la Champions League puede prolongar su estancia en la capital francesa. Así lo desvela este miércoles varios diarios que coinciden en señalar que el entrenador argentino no es el hombre que los propietarios cataríes del club quieren para su proyecto. En 13 meses al frente de un equipo playado de estrellas, Pochettino no ha sabido convencer de su aporte y la eliminación. En la Copa de Francia contra el Niza no ha hecho más que constatar esta situación. Según Le Parisien, el divorcio está consumado y solo una victoria en la Liga de Campeones, la primera del Paris Saint-Germain en toda la historia, podría cambiar las cosas y permitirle cumplir la totalidad de su contrato que termina en 2023. El diario asegura que la paciencia de los dirigentes del club con Pochettino está agotada y llegaron incluso a buscar un sustituto durante las pasadas navidades. En primera línea, Zinedine Zidane, el hombre que Doha quiere para dirigir su constelación de estrellas. El técnico francés fue contactado pero no se mostró favorable a llegar ahora al Paris Saint-Germain, descontento con el funcionamiento interno del club y con la plantilla, según el diario. La televisión F1 añade otro argumento, Zizou no quería enfrentarse tan pronto a su antiguo equipo, el Real Madrid, rival de los parisienses el próximo día 15 de octavo de final de la Liga de Campeones. Zidane, que ganó tres veces la Liga de Campeones como entrenador del Real Madrid, con quien ganó esa competición como jugador en 2002, tiene demasiados vínculos afectivos con los blancos y, según esa cadena, necesita más tiempo para poder plantearse afrontarlos en el banquillo rival. El rechazo del Balón de Oro en 1998 obligó al Paris Saint-Germain a mantener a Pochettino pese a que están convencidos de que no es capaz de sacar todo el rendimiento a esa plantilla. Aunque todo apunta a que ganará la Liga, en el club piensan que el técnico de Murphy no ha estado a la altura cuando ha afrontado rivales de talla. Salvo la victoria en el Parque de los Príncipes contra el Manchester City, a quien le faltó puntería, no ha conseguido ningún resultado positivo entre los equipos más calificados. Empató en Brujas y RB Leipzig, y en Francia solo ha logrado ganar a uno de los cuatro rivales que están más cerca de la tabla. El sistema de juego no acaba de convencer y algunas decisiones han sorprendido por la falta de personalidad que revela. Un ejemplo avanzado por el diario La Equipe tuvo lugar el pasado lunes en Copa de Francia. El penalti decisivo recayó en el joven holandés Xavi Simon de 18 años, formado en el Barça, que lo falló y privó a su equipo de un segundo trofeo este año, tras haber perdido en verano la Supercopa. Si se suma a la liga que dejó escapar la pasada temporada, el balance de Pochettino es de dos trofeos ganados, Copa y Supercopa del año pasado y tres perdidos. ¿Por qué no intervino el técnico argentino para obligar a algunas de sus estrellas a asumir la responsabilidad de lanzar ese penalti? Esa pregunta se suma a otras en las que el entrenador se ha mostrado demasiado blando con los jugadores. La prensa francesa recuerda con frecuencia que contemporizó cuando Messi llegó en mal estado, tras la fiesta en la que celebró su séptimo Balón de Oro en diciembre pasado. Todo ello ha enrarecido el ambiente interno y la relación con el responsable deportivo, Leonardo. Ha empeorado según la equip, esas informaciones llegan a los aficionados, que comienzan a perder la paciencia y entre quienes el crédito de Pochettino también se agota. Ausente de las gradas el pasado lunes por las restricciones ligadas al COVID-19, los hinchas... Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!